Muy buenas gente, muy buenas, muy buenas, muy buenas ¿Cómo estamos? Esperemos que estemos muy bien Porque ahora les traemos un video más Pero en esta nos encontramos en la interfaz desde mi celular Nos encontramos en esta parte porque Les quería comentar, les quería contar Y recomendar una aplicación con la cual ustedes pueden ganar No ganar, comprar Robux, pavos en Fortnite Robux en Roblox, diamantes en Free Fire Dinero o millones en GTA V Pueden comprar diversas cosas Ya sea solo tienes que hacerte una cuenta Paypal que esté verificada Ojo eh, muy importante que la cuenta Paypal sea real Y comencemos Lo primero que ustedes van a hacer es irse a Play Store Y aquí en el buscador van a irse a ClickLabs Ojo, también es compatible con iOS Para la gente de Apple Y van a buscar ClickLabs Vamos a leer un poco la reseña Bueno no, que hueva Y la descargan, se registran Ojo, los datos de registro tienen que ser totalmente real Ya que esta aplicación tiene un motor de búsqueda Que si detecta que eres un robot Bueno, no digo que ustedes sean un robot Pero simplemente si ven Si ves esa aplicación Ve que Que estás haciendo trampa Que despidete de tus ganancias De todo lo que hayas hecho Yo te recomiendo que la uses legalmente Y pues una vez ya instalada Yo no la voy a instalar Porque ya la tengo obviamente Yo se lo voy a dar a abrir Y eso es lo que tengo ahorita yo Ahorita tengo 7 dólares en esta aplicación Y les voy a mostrar como retirarlos Se van a More Y luego aquí donde dice Cash Out Aquí les va a mostrar el dinero que tienen que juntar Si quieren retirar Si quieres retirar 10 dólares Tienes que juntar 10 dólares Y si quieres retirar 50 dólares Pues obviamente vas a tener que retirar 50 dólares, ¿no? Pero para tener dinero Es muy fácil Tú cuando te registras por primera vez Esta aplicación te regala Te dona un dólar Para que comiences Ese dólar no vas a poder retirarlo Te recomiendo que juntes Yo con esta aplicación apenas Y tengo creo que dos semanas Entonces comenzamos con este video Esta aplicación Básicamente Su función es Entretener a la gente Mientras Que ustedes se entretienen Esta misma nos paga No nos paga una cantidad Uff O sea Güey Ya con esto No vas a trabajar Es como una ayuda Ya que Ustedes en Youtube Pierden mucho tiempo No digo que todos Pero yo conozco mucha gente Que pierde mucho tiempo Viendo videos Y esta aplicación Lo que hace Es pagarnos Es pagarnos Al momento De que tú Veas videos Uy Déjale abajo Déjale abajo Déjale abajo Ok Esta aplicación Comparte muchos videos Hay muchos usuarios Que comparten videos Eh Ahorita Eh Como pueden ver Son videos Chistosos Son videos que Tú vas a poder encontrar En todas las redes sociales Distintas Ya sea en Twitter Instagram Facebook Eh Ok La La dinámica de esta Aplicación Es entretener a la gente Mientras tú Solo Con ver videos Ellos te pagan What the fuck Ahora es un gato adulto Ja No sé por qué Salieron esas cosas Pero Eh La verdad Si quieren Ganar rápido Dinero en esta aplicación Yo les recomiendo Que Vean Al menos Unos 5 minutos Videos aquí Eso ya depende De cada quien de ustedes Y Después Se vayan A Donde dice yo Dice mi A game center Aquí es la parte Más importante Porque aquí es donde En realidad Ganas dinero Más fácil Son juegos que Solo son dos Ok Es el coin cat Del catito este Y el acuario De los pececitos Eh Les voy a mostrar Rápidamente Lo que es coin cat Coin cat Es una aplicación Donde Tú vas juntando gatos Fusionándolos Y por cada fusión Que tú hagas Te van a dar Mil monedas Ojo Pero solo los puedes Fusionar una vez Eh Yo ahorita Ya voy un poco avanzado El gato Nivel más alto Es 37 Aquí vemos Que mi gato Es nivel 33 Y pues aquí Te dice Los dolores Que tienes Tu cuenta Aquí las monedas Clicklabs Eh Las clicklabs Es la moneda De la aplicación Y aquí Lo que tenemos que hacer Es ganar monedas Clicklabs Para poder cambiarlas A dinero real Eh Es muy fácil Y es un poco divertido Entretenido Bueno No es así De que Digas Uy que juegazo Pero es un juego Que te va a mantener Muchas horas jugando Ya que Eh Por más Que tu vayas Bueno Les voy a hacer Un ejemplo rápido Ustedes seguramente Cuando empiecen Van a empezar Con este gato A ver Y Ok Ese es Ese es el gato Rosita Ustedes lo que van a hacer Primero Dejen agarrar Este cofrecito Que se me escapa Lo primero que van a hacer Es Fusionar a los gatitos Y cada fusión Les va a ir dando Mil Monedas Clicklabs A mi ya no me da Porque Ya soy nivel Más avanzado Yo tengo que Que juntar Un gato Nivel 33 Con el mio 33 Para que se haga Nivel 34 No se si me están entendiendo Pero Es un poco Ya Cuando estés a mi nivel Es un poco agobiante Eh No No es tan divertido Como en el principio Pero Vas a tener Recompensas Todos los días Así que Yo te recomiendo Que abras esta aplicación Todos los días Y cuando menos Te des cuenta Vas a tener Ya los 10 dólares Acumulados Esta vez Es la segunda vez Que voy a juntar 10 dólares Ya había juntado La semana pasada Junte 10 dólares Y es muy fácil Solo tienen que Jugar un poco Yo en realidad No le invierto Mucho tiempo A esto Solo Cuando agarro El celular Que lo desbloqueo Que Últimamente No uso mucho El celular Nomás Entro Y salgo Y los voy a mostrar Rápidamente Acá en Aquarium Ok Acá en Aquarium Es más diferente Al Coincat Acá lo que tienen que hacer Es Pues alimentar A sus peces Alimentar a sus peces Y que vayan subiendo El nivel Por ejemplo Hay peces Que valen Dólares O sea Tienen el signo De dólar Porque ese Lo va subiendo El nivel Por ejemplo Este ahorita Es nivel 44 Y vale Medio dólar 66 centavos De dólar Y esa es muy buena noticia Ya que Lo podemos subir Hasta que valga un dólar Y ya sacarlo Y venderlo Hay otros Diversos Patos Diversos peces Que como podemos ver Valen monedas Clicklabs Y esas monedas Clicklabs Son muy importantes Ya que Es el recurso Con el cual Ustedes pueden Autocambiar Por dinero real En lo que consiste Esta Este maravilloso Juego Tampoco es un juego Muy viciado Pero Este es un juego Que tu tienes que Entrar cada Cada hora A darles de comer A tus pecesitos Aquí nos encontramos Con las diferentes Razas de peces Que tu puedes Comprar Esto es Completamente Aleatorio Si tu compras Un pececito De 8 No se Que hacen Estas Pero Vamos a decir Perlas Estas perlitas Plateadas Valen 8 Si compramos A uno A mi no me va a dejar Porque tengo mi acuario En lleno Y A ver donde dice Aquí arriba dice Aquí arriba dice Que tengo 11 De 11 Ok Aquí lo que tienes que hacer Es comprar Muchos peces Y comprar Todas las mejoras Que tenemos De este lado Como ya les dije La perlita Esta Plateada Es la moneda De el juego De este juego De este juego O sea De este juego De acuario No del clicklabs La moneda De clicklabs Es esta 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 Y acá nos encontramos Con el rank De los jugadores Más viciados Que uno tiene Un acuario Que vale Casi un millón De clicklabs Que vendría siendo 10 dólares Solo por estar En este jueguito Que pues Aquí no le quería Bien 10 dólares Son en realidad 400 robux Por un ratillo Pero pues obviamente Esta persona No tiene un día jugando Ya debe tener Como dos meses Yo creo No sé Eh Perdón Eh Este juego Ustedes Pueden sacarle provecho Solo Jugando Constantemente Y pues Ya no sé Qué más Decirles Ustedes Solitos Pueden Ganar dinero Al registrarse Ya les dije Que les va a dar Un dólar Y si ponen Mi código Se los voy a estar Dejando No sé En qué parte Pero seguramente En alguna parte De aquí De la pantalla Les voy a dejar Mi código Y si ustedes Lo ponen Pues les va a regalar Otro dólar Automáticamente Ok Esta es la rueda La ruleta Que les decía Esta cada 5 horas Les da un pin Ustedes cuando se registren Les va a dar uno Eh Ok Este Te puede dar Eh Ahí pueden ver 7 centavos de dólar 3 centavos de dólar 1 centavo de dólar Un cofrecito verde Un cofrecito dorado Eh 50 click coins O 100 click coins Aquí depende Tu suerte Casi Casi siempre salen Cofres Y Y Clack coins También salen Los Los dólares Pero Es más probable Que te salga un cofre Y los cofres Se van a esta pestañita Y esa pestañita La abres Y te da el cofre Y así vas ganando Tu Dinero En Clack 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 Eh Mi recomendación es Pues Ver unos 5 minutos De videos Y después De irse a jugar Diario Todos los días Tampoco te estoy diciendo Que te bicies Unas 3 semanas En el de gatitos Pues si te recomiendo Que Que subas más rápido De nivel Así vas a obtener Muchas monedas Si juegas Eh Una media hora En el de gatitos Vas a tener Unas No sé Unas Quizás Unas 20 mil Clicklabs Eh Yo Yo tendría más Pero Eh Ya me las gaste Entonces Para retirar el dinero Ya que tenga los 10 dólares Te vas aquí Y le picas A 10 dólares Aquí me dice a mi Que es insuficiente Porque todavía no tengo Los 10 dólares Pero La verdad Es muy fácil Y es muy recomendable Ojo No estoy haciendo publicidad De esa aplicación No me está pagando Mucho menos nada Eh Solamente Les estoy informando Un dato Que ustedes lo pueden usar Para Lo pueden usar De recurso Para Para tener Robux O tener pagos O tener Diamantes Sin Free Fire Ya saben Solo tienen que Poner mi código De esta aplicación Aquí En donde dice Reden Donde dice Reden Ustedes ponen mi código Y les van a regalar Automáticamente Un dólar Si llegaste A este Perdón ¿Qué? Si llegaste a este punto Del video Eh Te pido que le des like Y que compartas Con tus amigos Que jueguen Roblox O jueguen Fortnite O jueguen Free Fire Ya que esto Los puede ayudar A conseguir Su primer skin O su primer Game Pass En Roblox O su primer Eh No se Su primer Su primer Los diamantes En Free Fire No se X juego Pero sirve En todas las plataformas En Android En iOS Así que Esto sería todo amigos Si tienen más dudas Eh Dejenlo en sus comentarios Les recomiendo demasiado Esta aplicación Se llama Click Labs Y es una aplicación Muy divertida Y Te beneficiará Bastante Y un saludo Esto es todo Muchas gracias Por el apoyo al canal Siempre se lo he dicho Me están bancando demasiado Y pues Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video